Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video canal estamos aquí una vez más hemos revisado de un pack de texturas en este caso sería este paquete de recursos que se llama Live, se supone que es el 128 y tal es para la versión 1.8 aunque realmente no está totalmente optimizada como lo veremos ahorita Justo acabo de hacer un zoom de ello, se supone que es un pack ultra realista, a ver como se ve la luna Como digo la luna se ve bien, no es como que sea la gran cosa, además no sé por qué no veo las estrellas Pero bueno, eso le falta, eso está flotando ahí, esto realmente no cambia mucho la tierra así Tierra, esto es la tierra normal y esto es la tierra humana Es que no termina de convencerme de todo, esto aquí tierra normal Por cierto, salen algunas cosas que no deberían, por ejemplo, eso del arco sale así porque estoy usando los mods de Wakai Lands y tal Por eso también sale esta cosa Este, la madera de selva, es que no, es como que termina convencerme de todo Yo planeé hacer un revisado y tal, porque estoy usando un pack de texturas de 128 x 128 y además Los shaders, pues se presenta que se iba a ver súper genial, de hecho podría ponerlos ultra Bueno, es que aquí ya se ve más realismo y tal, sobre todo por el pasto, es que es así como vas caminando por el pasto, está súper genial y tal Bueno, bueno, pues sigo por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, ¿Tu qué haces allí? Ok, ok, ok Y al gusto seco, ajá Este es el pasto y aquí empezaríamos con la lana Las diferentes tipos de lana, esta es la puerta de madera, esta es la puerta de hierro Esto se ve medio constante Los pistones, el pistón bebajoso Esto se ve bien, esto se ve bien, ajá y de hecho igual yo lo copio y tal, pidiéramos goza para mi parte de texturas personalizado lo del agua se ve bastante genial, bueno si te acercas mucho como que la vi borrosa pues si se ve bastante genial sobre todo por los cheaters aquí dentro no hay nada importante verdad, en lo que hay ahora tipos de lana también se ve super real, esto no me gusta mucho que yo los minerales y tal, ladrillos, ladrillos también me gustan como sea igual los cambio por la que tengo ahorita que no termino de convencerme de todo bloque de cuarzo, no hay mucha diferencia la piedra de arena no me gusta, la arena escarónica, esta si me gusta porque tiene esta cruz egipcia y tal la arena roja tiene la misma textura, esta no la han cambiado, solo la arena normal se supone que es para la versión 1.8 y de todas maneras faltan algunas cosas como por ejemplo cambiar la arena, también poner la textura estos dos tipos de madera que se implementan en 1.8 mira, te molesto, esto me va a dar una bola de sila que raras son las bolas de sila, ay me dio asco pero bueno, nieve, arcilla, telarañas, esto una cambia de textura esto si pues esto también se ve bien, igual y lo tomo tomo prestada la idea viene este oceana, los encantamientos no parece a gran cosa los ladrillos de piedra la verdad se ven super feos es que no termina en convencerme de todo un horno pero lo que yo quiero ver también es un horno prendido horno encendido este lo que pasa ah vale es que este ya se ha cosido es que soy tonto es que soy tonto es que soy tonto voy a tomar esto estoy notando estoy notando ya pensé que había animación aquí eh, vaya decepción si, este, estoy pensando que que me está dando problemas esta sensibilidad del ratón la armadura la verdad es la misma osea prácticamente usan algunas de las texturas este, naturales de texturas original de minecraft esta de la para me gusta osea textura aunque se ve borrosa cuando la tengo a la mano este ah vale es por ah si es que debería haber puesto los ultra este no los ultra de ahorita osea los ultra normales porque esos me como que se ve borroso cuando me muevo mucho o cuando tengo algo muy de cerca este por aquí aparece un aldeando lo que pasa es que como tengo activo este mod este de los 72 mods de Wakayas bueno ya son más creo si 84 son muchas más este por eso se ve este aldeando en vez de como que debería ser y pues prácticamente hay algunas cosas que si varían pero todas las demás osea que es por verdad todas las demás son prácticamente de la misma textura original de minecraft y tal pues prácticamente esto sería todo les voy a dejar en la descripción el link de descarga este y tal y pues nada esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado o noticia minecraftiana hasta la próxima adiós y y y y y